... Bienvenidos a la Jardín Botánico de la Mancha y a la Fonda de la Mancha. Hoy tenemos una conferencia, pues, para los anteriores de los más sugerentes. Y bueno, en la verdad es que yo creo que hay que conocer cómo se nombra la planta. A lo que nos dedicamos un poco a la ecología, a la botánica, que estamos siempre con INEO y funcionamos con los latinajos, que nos dicen todos ahí. Bueno, sácate ahí y quiero decir, me llama mucho la atención. A mí me llama muchísimo la atención, solo el título ya de tu conexión, me ha parecido la más atractiva. Entonces, una bienvenida a Teresa Santa María. Os comento, Teresa es catedrática de psicología latina, profesora de la Facultad de Humanidades de Tierra Bajete, que además es la directora de la Jueva de Traductores de Toledo, profesora que era antifísica. ¿De cuándo se llamó? El siglo II. Su línea principal de investigación son los textos clásicos, médicos clásicos, en griego y latinos, de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Y estudia sobre todo, según Tomellarquillo, puesto herbarios medicinales y obras sobre medicamentos simples, sobre todo procedentes de planos. Que posiblemente es que sean la principal fuente de medicamentos médicos, más en griego. Tiene más de 90 publicaciones. Ha realizado ponencias en muchos países, en España, en Argentina, Alemania, Italia, Europeo, Sudesca, etc. Tiene que hacer proyectos de investigación, en la red nacional, regional. También tienes otro que creo que es de la Fundación Banco de Ibao. Y además también estás al frente de una red de equipos de investigación dedicados a la recuperación del patrimonio textual de la ciencia europea. Bueno, bueno, pues, lo dejo con Teresa y un aplauso. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Bueno, pues, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Pablo. Bueno, también a Guillermo por haberme dejado hablar esta tarde aquí, por haberme dado esta estupendísima oportunidad, que yo creo que es de las que, bueno, de las conferencias que hago y que parto por ahí, pues, de las que más me satisfacen y me gustan. Me gustan. Bueno, muchísimas gracias por eso, por el apoyo y por toda la ayuda, porque además es un placer hablar de lo que a mí me gusta, bueno, pues, con unos oyentes que supongo que también me podrán entender y a los que supongo que podrá gustar el tema, ¿no? Bien, yo voy a hablar ahí de una manera muy amplia y muy general, porque obviamente pues no podemos precisar, de los nombres de las plantas antes del inneo. Normalmente, cuando hablamos de la labor que hizo el inneo con respecto al mundo vegetal, también animal, que no se pasa a las plantas, ¿no? Hablamos siempre con una respectiva de futuro, poniéndonos siempre desde lo que supuso, pues, la taxonomía y la nomenclatura, ¿no? De el inneo, pero mirando siempre hacia adelante, ¿no? El creador de la nomenclatura binomial y, bueno, pues, el poner en pieza, pues, la taxonomía moderna y una nueva nomenclatura y una nueva combinación ideológica. Pero lo que no se suele hacer, porque ciertamente pues resulta bastante complejo por distintos factores, por el conocimiento de las lenguas y por la cantidad de términos que se ven ahí implicados, lo que no se suele hacer es, digamos, mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Desde el inneo hacia atrás, en medio hacia adelante, es decir, retroceder y valorar un poco qué bagaje terminológico le llevó al inneo para poder hacer lo que hizo, ¿no? Con la nomenclatura, en este caso, de la botánica, ¿no? Y eso es lo que yo voy a intentar repasar aquí. Yo no voy a hablar de términos concretos, iremos viendo ejemplos, ¿no? Vais a ver algunos términos de plantas, términos de plantas que son utilizados también por inneo y, bueno, por otros botánicos, pero, claro, no podemos detenernos en toda la terminología, en este caso nos harían falta muchísimos años y no podemos hacer eso, ¿eh? Podría haberlo orientado de otra manera y tratar términos concretos, pero voy a hacer un repaso general de, digamos así, la procedencia del bagaje terminológico con el que él trabajó, con el que pudo trabajar y, sobre todo, las circunstancias de transmisión de ese bagaje terminológico, de ese léxico de la botánica a lo largo de los siglos, ¿eh? Las circunstancias por las que ese léxico, pues, pues, llegó al siglo XVIII. De manera que, como habéis visto en el título, pues, voy a hacer un repaso de la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Vamos, la Edad Moderna, pero, digamos, centrado en todo, porque es lo que conocemos como Renacimiento, que es donde se produce ahí el movimiento más importante, ¿no? Bien, la gran mayoría de los términos que manejó Linneo procedían, lógicamente, del mundo grecorromano, grecolatino, ¿eh? Y los que no fueron latinizados, como sabéis, pues, con los principios morfológicos de creación de palabras de la lengua latina, es decir, los mismos principios de creación terminológica que utilizaban los autores latinos y los propios usuarios de la lengua latina fueron los que se utilizaron para la creación de nuevos términos, ¿eh? No todos los términos que manejan Linneo son, digamos, de tradición antigua, como ya sabemos, ¿eh? Sabemos, por ejemplo, que creó términos de plantar, pues, asignándolos a determinados personajes, ¿eh? La fucsia, la micemia, la teofrasta, ¿eh? Bueno, pues, obviamente están, y son ejemplos ahí más claros o más sencillos, pero aún están formados a manera latina de otros términos, ¿eh? Y dando la manera de componer, pues, de la propia morfología de la lengua latina. Como digo, no todos son de tradición antigua, pero sí un número inmenso, y yo diría que la gran mayoría de los que utiliza. No se puede decir que Linneo sea un creador terminológico en ese sentido. Él maneja un bagaje anterior. Lo que sí podemos decir es que proyecta en la creación terminológica una perspectiva y una clasificación de las plantas novedosa, aunque ya tenía sus antecedentes, como también sabes, ¿eh? Digamos, no es el primero, ¿eh? Bien. Bien. Vamos a hacer, entonces, el repaso de ese viaje, ¿no?, de la terminología de la botánica a través de los siglos y iremos viendo, como digo, pues, algunos ejemplos concretos, ¿no? Que supongo que unos sonarán más y quizá algunos, pues, menos, ¿no? Y algunos, pues, quizá me llame un poco la atención. Bien, en la antigüedad grecorromana, que la apuntaba de toda como un mundo, ¿no? En los principales autores y escritos, por tanto, que inciden en la conformación y en la transmisión del lenguaje de la botánica y del lésico de la botánica, son los que tenéis aquí. Fundamentalmente, el que he puesto en negrita, que todos conocemos, Dioscóviles, ¿eh? Dioscóviles de Anzalbo, del siglo I después de Cristo, el autor del Perigines de Atiqués, de la materia médica o medicinal, que, como sabéis, compuso en griego, porque es un autor griego, y, por lo general, ya se han acertado desde la Grecia. Y compuso, pues, esta obra en cinco libros, donde iba repasando las características y virtudes terapéuticas de una gran cantidad de plantas y de algunos animales y minerales, como sustancias presentes de animales y minerales, ¿eh? Pero, en su mayoría, plantas, como sabéis. Luego, a esos cinco libros, se le añadieron otros dos de toxicología, ¿eh? De plantas dedicadas a la curación de ataques de animales venenosos o a los efectos de la ingestión de alimentos, ¿eh? Pero eso no es un surto. Bueno, el contemporáneo de Dioscóviles es Clinio, Clinio el Viejo, que no... Dioscóviles era médico, ¿eh? Era cirujano del ejército, pero Clinio no. Clinio es un autor literario, es un autor de una enciclopedia latina muy importante, que trataba distintas disciplinas y, entre otros temas, pues atendió también a la botánica medicinal, ¿eh? Hay que decir que durante toda la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, lo que es la botánica estuvo vinculada siempre, siempre, siempre a la medicina, ¿eh? Las primeras obras de transmisión de la botánica son de tipo medicinal. Quizá la única excepción, y esto con matices, pueda ser Teofrastro, que no lo he puesto ahí, porque no es capital, para lo que a nosotros nos interesa, que es la transmisión del éxito, pero también, incluso, en su obra podemos encontrar elementos de tipo terapéutico, ¿eh? A la hora de valorar las plantas, ¿no? Entonces estuvo siempre muy vinculada a la medicina, ¿eh? Lo vemos ya en la propia obra de Dioscóviles, también en la obra de Clinio, ¿eh? Clinio dedica varios libros de su enciclopedia, muchos libros, necesito, entonces, ¿eh? O algo así, a, también a valorar sustancias medicinales, la gran mayoría plantas, ¿eh? Con datos presentes de un montón de fuentes del mundo antiguo, unas conocidas y otras que no son conocidas, ¿eh? Que no nos han llegado y no sabemos ni exactamente los datos. Dioscóviles y clínio tienen muchos elementos en común, aparte de nombres de plantas, pues, descripciones o usos terapéuticos que probablemente procedan de que utilizan fuentes comunes, ¿eh? Que se han perdido para nosotros. Bueno, luego el siguiente autor relevante es Galeno, esto voy a pasar de prisa, es Galeno de Pérgamo, médico también, griego, ¿eh? Escribió siempre en lengua griega también, igual que Dioscóviles, además Galeno no quería saber nada del latín, que no era una lengua científica, la lengua científica era de griega, porque él no cita nunca autor ejercicio del latín, y, bueno, Galeno escribió muchísimas obras de tipo médico, de tipo filosófico, un montón de obras, ¿eh?, y muchísimas se han conservado, algunas no, y entre ellas una obra muy importante para la transmisión de la terminología botánica, que son los once libros de medicamentos simples, ¿eh? Cuando hablamos de medicamentos simples, en el mundo antiguo medieval y la edad moderna estamos hablando principalmente de vegetales, también algunas sustancias animales y algunas minerales, pero sobre todo vegetales, ¿eh? Entonces, los medicamentos simples de Galeno, que luego voy a mencionar, son también muy importantes porque tuvo muchísima difusión, fue yo creo que el médico más importante, ¿no?, en cuanto a la trascendencia de sus obras. Lo que pasa es que, bueno, Galeno utiliza fuentes anteriores, utiliza dioscóvides, ¿eh?, y entonces, literalmente, valora las plantas con una perspectiva ligeramente distinta, ¿eh?, también médica, pero distinta a la de dioscóvides, con menos descripciones de las plantas, por ejemplo, y en ese sentido, aunque tuvo mucha difusión, pero para la cuestión botánica fue más relevante, insisto, dioscóvides, ¿no? Luego hay otros autores, ya del mundo propio antirromano, como latino, como queráis, que son los autores tardíos, ¿eh?, los autores, aquí os he puesto tres importantes, hay más. Gargillo Marcial, del siglo III, que escribió una obra que conservamos de medicamentos hechos a base de frutos y hortalizas. Casio Félix, del siglo V, también una obra, bueno, similar, ¿eh?, también de, como FITOTERAPIA, ¿eh?, con capítulos organizados por plantas, ¿eh?, dedicadas a la curación de distintas enfermedades, y luego se dio, perdón, se dio a Obergiano, que este no escribió propiamente una obra de fitoterapias, de traducciones, de obras médicas de actores griegos, y en particular, una obra muy importante sobre enfermedades crónicas y aguras, pero utiliza muchísimos términos de botánica y de plantas porque, claro, eran los medicamentos del mundo antiguo, como antes ha dicho Pablo, ¿eh?, que era la base, ¿no?, de la farmacia antigua. Bien, y luego finalmente os he puesto ahí a los llamados médicos bizantinos, ¿eh?, ya del siglo IV, VI y VII, que escriben en griego, ¿eh?, y son autores de enciclopedias, estos se basan en autores anteriores, sobre todo en galeno, pero también en bioconides y en otros otros, ¿eh?, pero fueron importantes para la transmisión, para el salto de la terminología de las medias, ¿eh?, pero realmente no aportaron mucho, ¿no?, nada de original, ¿eh?, igual que puede haber hecho dioscorides, ¿eh?, de manera que ahí tenéis un poco el recorrido de los principales, insisto, el fundamental que es dioscorides, también Clíneo luego en el conocimiento, porque dioscorides escribía en griego, pero Clíneo escribía en latín, que ahora mismo se utilizaba en el conocimiento para la botánica y la medicina, ¿eh?, y hay algunos otros, ¿eh?, ¿sabes?, pensamos, bueno, aquí faltan otros, ¿sí?, ¿eh?, hay unos a Hipócrates, por ejemplo, ¿eh?, el Corpo Hipócrático, bueno, pues algunas obras de Hipócrates, probablemente del siglo V, algunas del siglo IV, otros autores, ¿eh?, no está, bueno, obviamente utilizan nombres de plantas, ¿eh?, pero no es relevante para su transmisión, ¿eh?, y casi todo lo relevante es este, ¿eh?, hay otros, por ejemplo, que tampoco he mencionado, Prateva de Kos, por ejemplo, que es un botánico y ahora se ha aprendido, pero lo conocemos indirectamente a través de referencias de nuestros autores, ¿eh?, en fin, que hay muchos más, en Nicaro de Corofón, por ejemplo, ¿eh?, una obra astroxicológica que representa muchísimas plantas, bueno, no está bien, ¿eh?, bien, todas las, digamos, los nombres de plantas que proceden de estas obras y de este mundo antiguo grecorromano, digamos que en general, que sepamos, no son creaciones propias de los autores, no son creaciones de Dioscorides, o sea, Dioscorides utiliza su propia lengua y los nombres de plantas que contamos, como digo, en otros anteriores, vienen de una tradición anterior, ¿eh?, es decir, que no son creaciones suyas, no es un creador lésico, ¿eh?, ni tampoco los otros que no son, utilizan una nomenclatura que les venía ya de bastantes siglos antes de siempre, ¿eh?, y esa terminología no siempre tiene un significado, que es algo que también a veces, no sé, pues la gente así no entiende, ¿no?, siempre te dicen, ¿qué significa el nombre de esta planta?, y no siempre puedes explicar lo que significa el nombre de una planta, ¿no?, como otras palabras, que no siempre, ¿eh?, puedes explicar por qué se han creado y por qué tienen esa forma, por ejemplo, pues hay, hay nombres de plantas griegas que son transparentes, ¿eh?, etimológicamente transparentes, ¿eh?, cuando se crean, por ejemplo, con dos raíces, que es un proceso de creación de términos griegas muy habitual en la lengua griega, pues yo que sé, ha hecho, ¿eh?, la siempre viva, ¿eh?, es transparente, es lo que significa a él, en mi negociación, y son, es de gochado, que es vivir, ¿no?, una planta, etimológicamente, un nombre transparente, ¿no?, pero luego hay otras que no, que no sabemos el origen, ¿eh?, por ejemplo, mandragora, ¿eh?, el nombre de la mandragora, que luego nos saldrá por ahí, mandragore, que en el griego, tiene un origen desconocido, hay teorías y tal, pero bueno, no sabemos qué origen tiene y no sabemos exactamente si la planta o no la planta tiene algún significado, que, bueno, pues como esas hay muchas, ¿eh?, es decir, que no todos los nombres de plantas, no hay otras también transparentes, que están atribuidas a un personaje, ¿eh?, por ejemplo, la peonía, que lleva el nombre de Peán, que es un epíteto de aboro, de dios griego, ¿eh?, bueno, pues esta cosa da a ese dios, ¿eh?, eso es evidente, ¿no?, pero no siempre podemos explicar el nombre de las plantas de esa manera y no siempre esos nombres, como estáis viendo, indican alguna característica de la planta o algún efecto, no siempre, ¿eh?, no, hay nombres que sí, pero hay otros que no, ¿eh?, y eso mismo pasa en la lengua latina, ¿eh?, cuando la terminología botánica pasa al latín, ¿eh?, bueno, pues a través de procesos de traducción y donde se integran, digamos, adaptaciones de los términos griegos y se mezclan con términos que son propiamente creados en la lengua latina, pasa igual, ¿eh?, hay términos que son traducciones de términos griegos, se interviva, ¿eh?, es una traducción del término que os he comentado antes, pero luego pasa a otras que no, ¿eh?, pasa con incluso, para algunas tienen una explicación y para otras no tienen explicación, ¿eh?, es decir, que no de todas podemos dar la explicación etimológica exacta y qué significa, ¿eh?, y en tres casos que esos nombres están ahí y los tenemos ya, pues, en esta antigüedad greco-imana. Bien, no, a ver, voy a dejar para atrás. Ahí veis que he dejado abajo un apartado, ¿eh?, he dedicado ahí, pues, un espacio a lo que he llamado medicina hermética. La medicina hermética también es un, o generó, como ahora os diré, un conjunto de textos que fueron muy importantes, sobre todo en el paso a la Edad Media, desde la antigüedad a la Edad Media, de la terminología botánica, ¿eh?, a una doctrina médica que se produce por el sincretismo greco-egipcio, ¿eh?, que tiene lugar en el mundo helenístico, ¿eh?, en la antigüedad tardía, en el último periodo de la historia de Grecia, sobre todo en Egipto, ¿eh?, en esta doctrina terapéutica que tiene mucho de filosófico, de neoplatonismo, ¿eh?, que se mantiene en la escuela de Alejandría durante siglos después, y que viene a, digamos, a defender que los elementos de la naturaleza, en este caso las plantas, también animales, también minerales, tienen virtudes terapéuticas por el influjo de seres astrales, ¿eh?, es decir, que ahí hay un concepto de la naturaleza que nos rodea como un microcosmos recibiendo influencias de un macrocosmos, ¿eh?, superior. Entonces, claro, pues se considera que cuando los astros están en determinadas posiciones, la planta que está influida por tal astro, pues tienes que recogerla y entonces tiene todo el vigor, ¿no?, para conseguir determinadas finalidades. Ahí nos encontramos una doctrina médica que tiene una base racional, en línea de la tradición griega, ¿no?, de la tradición griega, pero también una base bastante irracional, ¿eh?, de superstición y de magia, y está todo mezclado, ¿no? Esa doctrina, que he resumido mucho, nos deja en el mundo antiguo, bueno, estas son las emisiones, nos deja varias obras, ¿eh?, que han llegado hasta nosotros. Una son las más importantes, yo creo, las llamadas ciranides, ¿eh?, las ciranides, que, bueno, se llaman así porque, supuestamente, el primer libro se debió, pues, una historia de la tradición mítica, ¿no?, a un tal cirano, rey de los ters, ¿eh?, y entonces, bueno, pues, estas ciranides, tal como nosotros las conservamos hoy, que supuestamente no eran así, ¿eh?, en su origen, pues, tienen, constan de cuatro libros, donde se habla de las virtudes de plantas, animales y minerales recibidas de elementos astrales, ¿eh?, de los planetas, de estrellas, ¿eh?, normalmente personificados, ¿eh?, personificados, son los démones que encontramos luego, que luego, a pasar la tradición cristiana, son los demonios, ¿eh?, pero vamos a ver de pronto. Y las ciranides son muy importantes, luego hay otra, que es la que hayis editada ahí en la última referencia, que es sobre las plantas, os digo, el título que ha sido sobre las plantas atribuidas a los planetas y a los signos del Zodiaco, ¿eh?, con la misma idea, ¿eh?, y luego lo que tenéis ahí, bueno, eso es un catálogo de textos griegos, en el segundo lugar, que incluye la tercera de las obras, que se ha llamado el libro de Alejandro, el libro de Alexandri, que tiene otros títulos, tiene muchos problemas de transmisión, y son plantas atribuidas también a los planetas, ¿eh?, bueno, pues esto lo encontramos en griego, así, ¿eh?, en latín, vamos a ver algún testimonio, pero no tenemos las obras completas, solamente tenemos dos traducciones ya de la Edad Media, bajo medievales, ¿eh?, como del siglo II, o así, siglo II, sí, una de las ciranides, ¿eh?, en realidad del siglo II, muy cartilla, una traducción latina, y otra de Libera de Alexandri, que se transmite con la obra sobre vegetales, ¿eh?, de Tabilius, de Alberto Magno, pero en el fondo es el nombre, es una traducción a mí, bueno. Bien, como he dicho antes, la obra fundamental para toda la transmisión de la Tecnología Médica es Diosconides, ¿eh?, dentro de todo esto, es Diosconides, que tiene puntos de común con las otras obras que se han mencionado. El testimonio más antiguo de Diosconides que tenemos es este, el manuscrito de Viena, del siglo VI, después de Cristo, que es el manuscrito de Anicio Juliana, que es, bueno, la hija de un emperador romano, ¿eh?, esto, pues, el gobernador durante un poquito de tiempo, de Anicio, que le tenía que hacer un regalo a la hija, y le regalo a Diosconides, que es un homenaje. Y, entonces, bueno, pues, lo tenemos ahí, lo que pasa es que este Diosconides está río, ¿no?, aunque, vamos, este que nosotros conservamos, esto viene de antes, es un Diosconides alfabético, ya no está organizado tal como dice Diosconides, sino que ya está alfabetizado, ¿eh?, para manejarlo mejor, ¿eh?, la terminología está ordenada alfabéticamente, ¿no?, y este Diosconides tuvo mucha relevancia traducido al latín. Cuando pasamos de la Antigüedad, vamos a poner el siglo XV, VI, ¿eh?, a lo que es la Edad Media, la Alta Edad Media, en el occidente latino, el griego prácticamente desaparece, o sea, el latino ha de salir al griego. Después del siglo VI, ¿eh?, se hacen algunas traducciones antes, como ahora os diré, pero después ya que el griego desaparece, de manera que todos los textos que circularon fueron textos escritos en latín, ¿eh?, en occidente, ¿eh?, que los bizantinos llevaban su marcha, ¿no? Entonces, Diosconides fue traducido al latín, ¿eh?, y fue traducido al latín en ese periodo, en transición. Fue entre el siglo V, siglo VI, más bien, se tradujó Diosconides, además sabemos que hubo tres traducciones latinas. Una, eh, la conservamos, que es esta que tenéis aquí, que veis, bueno, es la edición, es el llamado Diosconides Lombardo, o Lomobardus, que va traduciendo, no sé si lo veis, ¿eh?, pero bueno, al principio, pues vienen los nombres de las plantas, además del nombre griego, de quiso, y ves, hédra, la hiedra, ¿eh?, y al lado tenéis la quelidonia, la quelidonia mino, ¿eh?, bueno, pues ahí tenéis, se tradujo al latín, como un latín muy característico de esta época, eh, con muchos problemas, para traducir los términos, ¿eh?, porque esto era todo novedoso, ¿no?, pero fue la manera de conservar Diosconides en la Edad Media Latina, ¿eh?, y luego hubo otras dos traducciones que no conservamos completas, eh, pero que, de las que hemos ido descubriendo fragmentos, ¿eh?, de estos, ¿eh?, de estos médicos de la Edad Media, de la Edad Media, de pronto, pues, encuentras un fragmento, hombre, para eso tienes que hacer, no es que te lo encuentres casualmente, ¿no?, tienes que hacer una labor de identificación, pero se han ido encontrando fragmentos de dos traducciones más que están perdidas de manera total, ¿no?, y solo conservamos esos fragmentos. Esto es relevante porque esto garantizó, como digo, que la terminología botánica de Diosconides pasara al occidente latino, ¿eh?, y como vamos a ver, entró en un montón de obras de tipo práctico, de tipo herbarios, ¿eh?, y versetarios, que se elaboran en la Alta Edad Media, con base en Dioscórides, ¿eh?, y que se hacen a base de extractos, ¿eh?, y son los que mantienen esa terminología que venía del texto, creo, traducida latino, ¿eh?, bien, por tanto, ¿qué nos encontramos en la Alta Edad Media?, ¿eh?, ya dejamos en la Antigua Edad, y llegamos a la Alta Edad Media. Y en la Alta Edad Media, siglo, vamos a poner VI, hasta el siglo XI, hay, bueno, hay dos hechos fundamentales. Uno es, vamos a decir, la desaparición del griego en occidente, ¿eh?, pero eso fue tremendo, tremendo, imaginaros ahora que desaparece el inglés, y nadie sabe inglés, y nadie sabe leer los textos en inglés, o sea, lo que eso supondría, ¿no?, bueno, pues eso es lo que pasó con el griego, y, claro, muchas circunstancias, y luego, digamos que hay una medicina y una botánica muy monacal, o sea, lo que nos encontramos en este periodo, en estos siglos, son unos textos de tipo muy práctico, ¿eh?, como os he dicho, de tipo herbarios, escritos de zooterapia, recetarios, pero muy sencillos, o sea, las exposiciones teóricas y reflexiones medicinales, como las que había habido antes con Gabriel, y tal, fuera, ¿eh?, esto me interesa, me interesa una medicina práctica, ¿no?, que los monjes puedan reconocer unas plantas, puedan curar, ¿eh?, una cosa muy práctica, ¿no?, y eso es lo que encontramos en los textos, pero con esta terminología procedente de estas traducciones que llegan hasta aquí, ¿no?, en este momento en que Dios Corides sigue siendo importante porque nos deja extractos, ¿eh?, ya no se transmite la obra completa, sino que nos deja extractos, sí que es importante esta otra obra que tenéis aquí, ¿eh?, el llamado Herbario de Sergio Apuleyo, que en realidad es una obra de Virgen Tardo Antiguo, como veis ahí, ¿eh?, es una obra que sabemos que se compuso en el siglo IV, después de Cristo, pero que sufrió muchas modificaciones. Estos textos, este tipo de herbarios y recetarios, son lo que nosotros llamamos textos vivos, es decir, que van cambiando con el uso de la gente como los recetarios de cocina actuales, que te lo dejan, apuntas, cambias un ingrediente porque es una receta y le cambias un ingrediente y eso va cambiando. Pues estos textos son iguales, ¿no? Entonces, este Herbario, que tiene una base en el siglo IV, luego en el siglo VII recibió o sufrió algunos cambios, se organizó en capítulos, como ahora veréis, con los nombres de plantas, ahora veréis, y se le añadieron sinónimos de plantas. Bien, ahora comentaré sobre eso. Pues este Herbario es, yo creo que el Herbario capital de la Alta de las Medias. Está transmitido en, yo creo, que más de 100 manuscritos por toda Europa, copiado muchísimo, por tanto, con mucho interés en el Herbario, que están conservados en un montón de gabadías, de bibliotecas, de monasterios, y se transmitió conjuntamente con esos otros textos que veis ahí. Algunos son de tipo fitoterapéutico, de la hierba betónica, o de bifemininis y la oscura herbaron, que están hechas a base de extractos de dioscólides, y algunas otras fuentes, ahora hace fitoterapia, y luego el ibermedicina es animal, y bueno, el sexto plácido, el de tazones o del tejón, que son de zonterapia. Eso iba todo en un blog. Se copiaba ahí todo junto. Bueno, a veces los copistas sabían lo que copiaban, y a veces no, le decían copiar esto y copiaban. Entonces, eso se han transmitido frecuentemente juntos. Pero el más relevante es el Herbario de Seguraculejo. Bien, ¿cómo es este Herbario? Bueno, pues aquí os he mencionado a la derecha tenéis la edición, lo tenéis en la red, además. No se ve muy bien, os comento, os he traído una imagen de una página de la edición sobre la hierba teonía, os pondría a otras ilustraciones de manuscritos. Y es un Herbario que está organizado, digamos, en capítulos, cada capítulo dedicado a una planta. La artemisia, la peronía. Bueno, a veces hay tipos. En el caso de la artemisia hay tres tipos. Luego está la peronía, pues qué que sé, la siempre viva, en fin, la verbena. Está organizado por plantas. Y luego dentro de cada capítulo dedicado a una planta hay lo que llamamos curas. Es decir, no lo veis ahí bien, pero hay una cura, la primera es para lunáticos, para los epilépticos. Pues una cura para los epilépticos, ahora creo que tenemos alguna mejor. Para la ciática. Entonces, está dentro de cada capítulo están las distintas curas para las que se recomienda la planta. Y, además, al principio, hay siempre una lista de sinónimos de la planta y, muy frecuentemente, la imagen. O sea, que normalmente está transmitido en manuscritos ilustrados. No siempre, ¿eh? Hay algunos que no están ilustrados. Los enseñaré también en el máximo. Pero casi siempre llevan la imagen. Y, además, están acompañados de una pequeña descripción de dónde se puede encontrar la planta. Pues nace en lugares cercanos al mar, o en lugares montañosos, tiene las hojas así, o así. Ahí se han encontrado interpolaciones de dioscolides, ¿eh? Bueno, esto es importante porque ya los antiguos, ¿eh? Los antiguos romanos y los viejos eran conscientes de que cuando se hacía un herbario había que poner, además de la imagen y de la descripción, los sinónimos de la planta, los nombres que se daban a la planta en distintos lugares, ¿eh? Por razones obvias que vosotros creo que conocéis bien, ¿eh? Porque a veces el nombre de una planta en un sitio difiere mucho del nombre que se le da en otro. O un mismo nombre puede designar una planta diferente, ¿eh? Un nombre parecido, ¿no? Y esto ya pasaba en el mundo antiguo. Y esta tradición, esto no es el clínico, ¿eh? Y esta tradición se mantuvo y pasó a la Alta de las Medias, ¿no? Bien. Aquí tenéis, por ejemplo, un capítulo que he traído de la Erba Viverina. Aquí veis un caso de nombre que hay muchos, ¿eh? Nombres que están creados, ¿eh? Para designar plantas por el efecto medicinal, ¿eh? Esta hierba se utiliza para curar el mordisco de la víbora como veis ahí, ¿eh? Ad viper al morsum, ¿eh? Contra el mordisco de la víbora. Y en este herbario la estructura de los capítulos siempre es la misma, ¿eh? Es decir, que siempre se nos dice la hierba o parte de la hierba o planta que se utiliza, el modo de preparación, el modo de administración y el efecto, ¿eh? Siempre muy breve. Aquí lo vemos, ¿eh? Lo que dice ahí es la hierba viperina triturada, dada a beber con vino, cura admirablemente el mordisco, la víbora se entiende, y deshace el veneno, disuelve el veneno, ¿eh? Es lo que dice ahí, ¿eh? Y luego, al final, lo que tenéis en nascitur es la descripción, ¿eh? Esta hierba nace junto a los ríos o en sembrados, tiene las hojas tiernas, es de gusto áspero y tienes que recolectarla en el mes de abril. Es lo que son, ¿eh? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo, ¿eh? El de arriba es el del yantén, ¿eh? El de arriba es el del yantén, el del castellano, pues lo mismo, ¿eh? Para la disentería, ¿eh? Dice, pues, yantén, bueno, lentamente, ahí hay un problema sexual que no me detengo, y da, dásela al enfermo, ¿eh? Que la mastique, y se estriñe el vientre. Y luego abajo, pues, en el capítulo del marubio, pues para una tos profunda, ¿eh? Para una tos profunda, ¿eh? Le dice ahí, pues es el marubio con agua y lo das a beber a estos que tosen profundamente, ¿eh? Se curarán aspiradamente. Bueno, esto, como veis, es una medicina súper simple, ¿eh? Muy esquemática. Hay una base racional en muchos de los usos que vienen de la presión griega, ¿eh? Y luego hay, como vemos ahora, elementos, elementos mágicos, ¿eh? No todas son tan cortitas, ¿eh? Hay otras, no me voy a extender mucho, pero bueno, que os traigo, por ejemplo, del capítulo de la verbena, pues, contra los cálculos, ¿eh? Renales, también tenéis ahí, no me detengo mucho. Luego tenéis, por ejemplo, contra la estericia, ¿eh? También. Y luego abajo veis los sinónimos que los editores de esta edición los llevaron al final de los capítulos, pero tienen ir al principio, porque en los manuscritos vais a ver que van al principio. Y ahí hay un montón de sinónimos, además son muy interesantes. Hay nombres viejos y latinos, ¿eh? Por ejemplo, Giro Botane, es la planta sagrada, es el nombre de la verbena, que es una planta que tiene mucho uso y tradición en esta medicina hermética, que os he dicho, es la planta sagrada, ¿eh? Eso es lo que significa Giro Botane, que es riego. Peristerion, ¿eh? También es, es un nombre de la verbena que da una salida a su, a su relación con las palomas, ¿eh? También se la llama por divina, por divaria, lo tenéis al final, no sé si lo están viendo bien, pero luego hay otros nombres que no podemos identificar, ¿eh? Hay nombres egipcios, aquí no hay, pero en algunas hay nombres cúnicos, ¿eh? Que no, que no conocemos, ¿no? Por otros testimonios, ¿eh? Bien. Bien, aquí tenéis algunas imágenes de esos manujitos, ¿eh? Me parecen interesantes. No vamos a ver los términos detalladamente, porque es imposible, es que son miles de términos, ¿eh? Pero veis un poco cómo se organiza la terminología, ¿no? En la transmisión, en la línea de lo que os he dicho, ¿no? Aquí tenéis un manuscrito de este barrio, del siglo, bueno, está adaptado entre los siglos XII y XII, está conservado en Londres, en la misma y en la calle, y tenéis, bueno, pues aquí son dos capítulos, el que tenéis aquí, a la derecha, es precisamente la verbena, Gerodotana, con ahí, ¿eh? Y lo que veis ahí es la ilustración y los sinónimos, es el principio del capítulo. Todo lo que tenéis a la izquierda son los sinónimos de la planta, ¿eh? Hay nombres griegos, nombres latinos, pero luego pues hay un montón de nombres de origenes conocidos, ¿eh? Y lo que tenéis a la izquierda es el capítulo del Pentafinon, o el Quinquesolium, ¿eh? La de cinco hojas, que como veis en la ilustración están muy bien representadas de la alma y cada una de las ramitas, ¿eh? Son los capítulos de terapéutica, ¿eh? Aquí tenéis el mismo manuscrito, pues tenéis aquí el veleño, ahí a la izquierda, el Dioskyamun, ¿eh? Con los sinónimos, lo veis, ¿eh? Y abajo la descripción de la planta, que lo consiguen ya con los capítulos de las curas, ¿eh? Y a la derecha tenéis la viperina, ¿eh? Esta que acabamos de ver, con los sinónimos de innascitu también, ¿eh? La descripción, ¿eh? Veis las ilustraciones, ahora veremos algunos ejemplos más. Las ilustraciones, que son muy interesantes también, van cambiando también. Hay algunas que son más naturalistas, y otras que no tienen nada que ver con las supuestas plantas, ¿eh? Y eso va evolucionando también, según el contexto donde se produce, ¿eh? Aquí tenéis la artemisia, ¿eh? Ahora veremos una receta, ¿no? Unas curas relacionadas con esta planta, que tiene también esa relación con esa medicina mágica que os he comentado antes, del mismo manuscrito, ¿no? Y aquí tenéis otro de los estadios, el 1415, ¿eh? Normalmente, en este barrio, en todos los manuscritos, cuando hay recetas de toxicología, se pone la imagen de la serpiente que ataca, o en algún caso de algún insecto, ¿eh? De otros animales, no, pero de las serpientes, sí, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis también otras plantas, ¿eh? Y veis que van poniendo los sinónimos, y luego, pues, la definición inactiva, ¿eh? Este es un manuscrito muy interesante, precioso, este es del siglo IX. Este no es el más antiguo, que lo vamos a ver ahora al final, pero es de los más antiguos, ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, a la izquierda, dos representaciones de la quintauria mayor y minor, ¿eh? Y a la derecha tenéis el prasio del marubio, ¿eh? A la derecha es la hierba que tenéis también con los sinónimos. Vais viendo que los nombres de plantas siempre se repiten, ¿eh? Eso siempre hay que poner, ¿eh? Porque se considera capital, ¿no? Y aquí tenéis el manuscrito más antiguo, que conserva estervario. Este está datado entre el siglo final del VI y el principio del VII. Es muy antiguo. Está escrito en luceal, en letra mayúscula, como veis, ¿eh? Que es inicio de su antigüedad, ¿eh? Como ya a partir de un cierto momento, pues, aparece la minúscula, pero bueno, en este periodo todavía, ¿no? Entonces, está escrito con mayúsculas, y aquí os he traído el capítulo de la viperina, con la víbora debajo, y el capítulo de la ceridonia, ¿eh? Que va de la golondrina, ¿eh? Y el genidón, y el ego, es golondrina, ¿eh? Porque supuestamente que nos va a tratar de la evolución de primavera, o algo así que nos lleva de la golondrina, ¿eh? Y lo tenéis ahí con los iónimos, ¿eh? Bien, este eduario, además, es de algunas otras obras relacionadas, ¿eh? Es muy interesante porque nos transmite algunos fragmentos muy vinculados a la medicina aléctrica, ¿eh? Algunos fragmentos de plantas, ¿eh? Que son las mismas que encontramos en esos textos que os he comentado antes, ¿eh? Y aquí os he traído muy rápidamente, voy a repasar algún ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, la artemisia, ¿eh? La artemisia, en este caso monoclonos, ¿eh? O monoclonos en latín, que, bueno, pues aparte de otras recetas, digamos, más racionales, digamos que así, tiene una receta, ¿eh? Que es Aditefakiendos, para hacer un viaje, ¿eh? Y lo que se nos dice ahí, bueno, es que si llevas la artemisia contigo, no te cansarás en el viaje, y dice que la planta ahuyenta a los démones, vamos a decir, los demonios, si queremos, o los démones, ¿eh? Si todavía no estamos en un mundo muy cristianizado. Dice, y puesta en casa, prohíbe los envenenamientos, ¿eh? Más la medicina está haciendo los envenenamientos, y además, dice, evita el mal de ojo, el mal de ojo de los hombres, ¿eh? Esto es, es exactamente lo que encontramos en esos textos. No os puedo traer la comparación, porque ya me llevaría mucho, pero ese tipo de recetas, en algunas casas hay de traducción, de textos. O sea, en este barrio encontramos traducciones de fragmentos, y otras que hemos de traducción en esta, ¿no? Luego tenéis abajo la aristoloquia, por ejemplo. Sí, sí, sí. La aristoloquia, que tiene muchísima tradición, ¿no? Como sabéis, ¿eh? En fin, de Dios Corínez y otros autores anteriores. Bueno, pues aquí nos encontramos, un par de curas relacionadas con este tipo de concepto de medicina mágica, ¿no? Dice que, si haces una fumigación, dice, entonces, dice, haces, bueno, a la gente o al enfermo, ¿eh? Que tiene fiebre, en este caso, pero que se hace ánimas, dice, lo pondrás contentísimo, ¿eh? Y además se espanta de los démones, ¿eh? Y luego abajo dice, si un niño está triste, ¿eh? Pues lo mismo, le echas un fumigado de aristoloquia y se muere súper feliz, ¿no? Y luego tenéis otro ejemplo, ¿no? Pues la otra hora, que claro, la otra hora, como sabéis, pues es una de las plantas mágicas, que sale mucho en los textos de la méxica en México, como sigue saliendo, ¿eh? Por lo tanto, en algún caso, pues, eso, con algunas curas más de tipo racional, pero también muy vinculadas, ¿no? A nivel de la magia, ¿no? De la terapéutica mágica, y es lo que tenemos aquí, ¿eh? Un uso para un amuleto, el Asterion, es para un amuleto de los niños con su alma de ojo, ¿eh? Y las maldiciones, y luego, dice también, que si la pones en medio de tu casa, te espanta todo más, ¿eh? Bueno, donde tenéis la imagen es un, es el capítulo de la, de la Felicia, ¿eh? De un amuleto, no sé si es el del Castle o el de, no, es el de Londres, ¿eh? Aquí tenéis otro remedio parecido, en este caso, de la peronía, que se está llevando muy durada a esta medicina, que es además una cura que solo está testiguada en un texto, en el texto de Tésaro, en el texto de Tésaro, en el viejo, y en esta curita pequeñina, bueno, lo que llama un cura, que no es una cura, ¿eh? Es un remedio, ¿eh? Que es para que los navegantes eviten las tempestades, ¿eh? Entonces se hace una especie de salmerio en el barco cuando viene una tempestad, y se pasa, ¿eh? Y eso lo encontramos también en estas cosas, ¿eh? Aquí tenéis otro capítulo muy interesante del barrio, este es el capítulo, es el penúltimo capítulo, y es el capítulo de la hierba basilisca, ¿eh? La basilisca, esto es, bueno, ya estamos manuscritos, la hierba basilisca, según se nos explica ahí, está recomendada para ahuyentar al basilisco, no para curar su ataque, porque el ataque del basilisco era más llevado mortal. Sabéis que el basilisco es una serpiente mítica, que no está identificada, o sea, no sabemos qué serpiente es, o era, y la hierba basilisca tampoco. Ya, ha habido muchos intentos, que si es un dragón, un hus, que si es una bipelina, que si es una dragontea, no se sabe, ¿eh? No se sabe, porque, claro, no es posible identificar la planta, ¿no? Ni siquiera las ilustraciones, ¿eh? Bueno, ha habido alguien que se ha intentado acercar un poco. El caso que lo que se explica ahí en ese capítulo, que es muy extenso, se ha puesto en alguna parte, es que si tú la llevas contigo, ¿eh? Pues ahuyentas al basilisco, entonces te describen los tres tipos de basilisco, cómo atacan con la mirada, cómo te pueden matar, bueno. Ese capítulo, probablemente, que es mágico, probablemente, no es original de Melvario, ¿eh? Porque, a veces, no son las curas de Melvario, son mujeres, ¿eh? Y este es el rollo de ahí, o sea, que esto debe tener otro origen. Y, bueno, aquí tiene, pero se transmite siempre conmigo, ¿eh? Aquí tenéis otros dos, ¿eh? Fijaros, la iconografía es completamente distinta, cómo va cambiando, ¿eh? Aquí tenéis otros dos, ¿eh? En este caso, del siglo XII. Y, de las mismas características, es el capítulo de la mandrágora, ¿eh? De la mandrágora a la mandrágora, que lo tenéis aquí en el manuscrito, bueno, de la izquierda, es el de Cáceres, que me ha quedado en el mundo. Y es también muy extenso, o sea, este tampoco es original de Melvario, ¿eh? Y es también un capítulo que tiene mucho de magia, algunas, algunas curas más de tipo racionales, muy extenso. Y, fijaros en la ilustración, lo que se viene a decir ahí, es que para recogerlo, para recoger la mandrágora, perdón, la mandrágora, lo que veis ahí, ¿eh? Este es el capítulo de la mandrágora, que, como digo, justamente tiene mucha tradición en la medicina, en la terapéutica, y, particularmente, en la terapéutica mágica, ¿eh? Se ha identificado ahora ahí con el cuerpo humano, pues el masculino o femenino, en el vestido, ya lo sabéis. Y aquí tenéis otra parecida, que es, en este caso, un nombre de hierba, que es la hierba Gorgon, o Gorgonia, que es, se representa, es américo mágico. Esta no está en este barrio, esta es la oscura, es el barrio, ¿eh? Y, esta es, lo que se dice ahí, es que la raíz tiene la forma de una cabeza de borbona, de medusa, ¿eh? Por eso le llama el mar serpiente de la cabeza, ¿no? El personaje mítico de la ontología griega, ¿no? Bueno. Aquí tenéis un ejemplo del barrio sin ilustraciones, ¿eh? Además, yo también creo que este tiene una minúscula muy, muy difícil de, de interpretar, ¿no? O sea, que no son todos tan bonitos, ni tan, bueno, a veces fáciles de leer, ¿no? De interpretar ahí, los hay ya distintos, ¿eh? Bien. Este barrio, y las obras parecidas, que os he comentado, pero sobre todo el barrio, sirvió en la alta edad media para componer otras obras, ¿eh? Es decir, que no todo era copia de obras anteriores, ¿eh? sino que también, pues, había que componer esas obras normalmente anónimas, ¿eh? Sí, sirvió para componer otros esbarios y otros repertorios de fitoterapia o terapéuticos, ¿eh? Encontramos aquí, por ejemplo, el barrio botánico de Sengallen, este, este manuscrito es del siglo IX, pero la obra es un poco anterior, y ahí veis, no lo puedo ampliar, ah, bueno, da igual, ahí veis que, que igual, ¿eh? Es el capítulo de la verbena que empieza abajo, ¿eh? Ahí el ilustrador, el copista dejó el espacio al ilustrador para limpiar el margen y no se llevó a copiar, ¿sí? Y ahí lo que tenemos, pues, son todas las duras, ¿sí? Para la colada, para el dolor recostado, para el dolor de cabeza, ¿eh? Para los ataques venenosos, pues ahí tenéis, ¿eh? Y se va repitiendo una rima, pero no es el mismo más valioso, ¿eh? Y se utilizó, como digo, también en otro tipo de repertorios terapéuticos más amplios, obviamente varios, ¿eh? Este, por ejemplo, la terapéutica, que se lo estoy citando ahora, este está, o sea, esta es una obra de terapéutica muy sencilla y elemental también de medicina práctica, pero está ordenada a cápita escala, es decir, con enfermedades de la cabeza a los pies, ¿eh? Entonces, te ponen curas para la cabeza, vamos a tomar todas las curas, curas para el dolor de estómago, todas las curas, ¿eh? Y aquí, pues nos encontramos recetas como estas, que se cocina sencillas, hay otras más complejas, por ejemplo, para el dolor de cabeza, ajeljo, ruda, piedra terrestre, ¿eh? ¿eh? que se tiene en vez de decir esas cosas, ¿eh? Las trituras, añades miel y clara de huevo, y de huevo en un mortero, y se lo impones, ¿eh? con una especie de pasta, ¿eh? en la cabeza. O y luego para los que tienen vértigo y no están en sus cabales, ¿eh? no tienen su mente, de María, ¿eh? para que esa la cebidonia, con su raíz, dice, funígala, durante tres días, y vuelvasela, con el cepus, y ponen alrededor del otro. Pues esta vez, ¿eh? Pero veis que se van transmitiendo los números de las plantas, ¿eh? a través de estos textos, ¿eh? es lo que me interesa remarcar. Y bueno, esto, en la alta edad media, no lo he resumido, ¿eh? ¿Qué pasa en la baja edad media? Pues en la baja edad media, eh, cambia el panorama, ¿eh? completamente cambia el panorama. ¿Y por qué cambia el panorama? a partir del siglo XI, ¿no? Pues, por, bueno, por un hecho fundamental, ¿eh? Eh, os he dicho yo antes, que en la alta edad media, el Diego fue desconocido, ¿eh? y en la baja edad media, también, ¿eh? ya, ya hay algún traductor, el siglo II, ya hay un traductor de Diego, ¿eh? en el siglo XIII, va a venir a uno más, el catorce de año, ¿no? pero el Diego, sí que siendo un gran desconocido, por lo tanto, la ciencia griega, lo que teníamos es lo que os acabo de presentar, ¿eh? cosas similares, pero todavía ciencia, eh, de los textos concretos, de, no sé, de galenos, simples, todo eso, nada, aquí no sabíamos nada de eso, pero, eso sí llevó al mundo árabe, ¿eh? con la vida del mundo místico, ¿eh? lo sabéis, sí que llegó al mundo árabe, ¿no? desde, ya desde el siglo VI, bueno, pues los griegos, eh, el siglo VI, luego con los árabes, ¿no? eh, tenían intercambios con el norte de África, con el Oriente Próximo, y cuando llegan aquí los árabes, pues suban todas a ciencia griega, ¿eh? ¿qué hicieron los árabes? traducir los textos, entonces, los textos de ciencia griega, que aquí no conocíamos, ellos los habían traducido al árabe, ¿eh? del griego al árabe, ¿eh? a veces bonito en el diario siriaco, pero bueno, al árabe, ¿eh? esto sobre todo, en el siglo IX en Baja, que había una escuela de traducción impresionante, eh, bien, esas obras, eh, que eran las obras de, de los médicos griegos, de Paleno, obras de Nicócrates, ¿eh? de algunas otras, por ejemplo, de los enciclopedistas, de Pablo Regina, ¿eh? esas obras que habían sido traducidas aquí, junto con otras que hicieron los médicos árabes, a partir de ellas, por ejemplo, el cambio de Abecena, el médico grasa del siglo X, vamos a poner, ¿eh? esas obras, y otros médicos árabes, para hacer, si me sube, otros médicos árabes, que a partir de ese saber, habían compuesto sus propias obras, esas obras, entran en un grupo occidental, como entran, pues a través de Italia, y de la polínsula ibérica, cuando vienen los árabes, ¿eh? y entonces fueron traducidas aquí otra vez, a latín, ¿eh? en Italia, en España, en la escuela traductora de Toledo, en la Italia, aunque no sube, ¿eh? bien, bien, entre esas obras, se encontraba, aquellas obras traducidas al árabe, pues estaba Dioscorides, ¿eh? Dioscorides fue traducido al árabe en Magdaq, y fue traducido al árabe en la península ibérica, lo que pasa que no tenemos esas traducciones, ¿eh? otras sí las tenemos, ¿eh? por ejemplo, los simples de Galeno, los once libros de medicinas simples, de los tales, fueron traducidos al árabe, en todo momento importante, y luego fueron traducidos en el siglo XII aquí, pues quedando de tremor en Toledo, y esa obra tiene una difusión inmediata, eso entró a las universidades ya del siglo XIII, rápido, ¿eh? y se empezó a enseñar, con esas obras, claro, ¿qué pasó con esas traducciones? bueno, había habido también traducciones en Italia, en el Monte Cassino, en la zona medio sur de Italia, ¿eh? en la escuela médica de Salerno, que está al lado del Monte Cassino, pues ahí hubo un traductor muy importante, Constantino, un africano que se, lo tenéis ahí, que se decía que era musulmán, y que vino y se convirtió al cristianismo, se convirtió en el Monte Cassino, y se hizo monje, y empezó a traducir a toda su noche, bueno, pues entonces, este también había traducido en el siglo XI, algunas de estas obras, ¿eh? de autores árabes, sobre todo, que asumen esa terminología, ¿eh? que el origen griego pasaba por el árabe, que es algo que yo quiero decir, pues que estos traductores, a veces tenían que hacer verdaderos esfuerzos, para entender qué estaban traduciendo, qué significaban esas palabras, porque eran palabras de origen griego, pasadas por el árabe, que a veces habían pasado previamente por el siríaco, entonces, a veces sí que se ve que son transliteraciones, pero a veces son traducciones, son términos árabes, y claro, pues se volvían locos, bueno, tenían, claro, tenían ayuda, por ejemplo, de judíos que sabían árabe, en el caso de Toledo, pero no siempre, ¿no? Y entonces, hay términos que están muy deformados, muy deformados, completamente deformados, o trasliteraciones, por ejemplo, griegas, muy deformadas, o arabismos muy deformados, o incluso aunque no estuvieran deformados, en el proceso de transmisión posterior se deformaban los microscopistas, no sabían ni lo que estaban copiando, ¿eh? Y eso pasa con los nombres de las plantas, ¿no? Y por eso, bueno, aquí tenéis la sisma de Gerardo de Cremona, un manuscrito de Toledo, de la biblioteca de la Catedral, la Cremona, que tiene un libro saliendo dedicado a medicinas simples, a vegetales, ordenadas por nombres, un manuscrito árabe, conservado en el escorial, bueno, ya lo que iba, ¿qué pasó entonces? Pues que empezaron a salir, a, a, digamos, no voy a decir a publicarse, pero sí, eran publicaciones de la época, ¿no? A copiarse y a difundirse las llamadas sinónimas, es decir, listas de nombres procedentes de estas traducciones con lo que podían significar en latín, ¿eh? O en un griego latinizado que se podía conocer, ¿eh? Ahí tenéis un ejemplo que es la alcita, ¿eh? Que es, bueno, se llama así porque alcita es la primera entrada, que es amina, ¿eh? Y, bueno, pues, y hay sinónimas de avicenas, sinónimas de races, bueno, cuantos de sinónimas, intentando explicar, ¿eh? Esos términos que no siempre se entendían, ¿eh? Y están los nombres de las plantas, prácticamente, ¿no? Bueno, esta se ve fatal, ¿eh? Una parte de la sinónima que os he enseñado de la alcita donde se explica el término de la avic, ¿eh? Dice, Ampelonprasion, que es el nombre griego, Ides, es decir, Brionia, o Brionia, en latín, Vitisalva, Vizblanca, ¿eh? Dice, y también se puede llamar Amprasio, que eso está agrestis, que eso está deformado, dice, dice, Vitisagria, ¿eh? O agrestis, ¿eh? Luego dice, Lambrusca, ¿eh? En fin, ahí empiezan ya a meter, pues, todos los términos que conocen y que les llegan por vinculados a esas plantas, ¿eh? Son realmente muy difíciles estas sinónimas, ¿no? Dependiendo del sitio donde se componen, te ponen unos nombres, te ponen otros, con influencia de lenguas de natural, ya, ¿eh? Que empiezan a, a empezar, empiezan a utilizarse, ¿no? En fin. Bien. Esta es la situación en la, en la Baja Edad Media. ¿Y qué nos pasa en la Edad Moderna? Y la Edad Moderna, la voy a presumir, muy deprisa, es todo mucho más complejo. Bien. En la Edad Moderna, pasan dos hechos muy importantes, ¿eh? Para lo que nos interesa. El primero es el redescubrimiento del griego, ¿ves? Y el segundo, el redescubrimiento de los textos. El redescubrimiento del griego. Bueno, pues, todos estos humanistas italianos del primer nacimiento, ¿no? en el 14, en el 15, es que, que, que iban a la Guizancia muchísimo, y sabían de los textos que estaban allí copiados, y luego con la, con la toma de, bueno, con la cuarta cruzada, y luego con la, con la toma de los turcos, un montón de bizantinos que se vinieron para Italia, hubo un intercambio de libros, de textos, de manuscritos griegos, de medicina, importantísimo, ¿no? Y entonces, los italianos, estos primeros humanistas, empezaron a ver que ellos no sabían griego, y tenían que aprender. Bueno, pues empezaron a llamar bizantinos, a que les dieran clases de griego, y entonces me da cuenta, que esto fue cada vez a más, a más, a más, y estos humanistas, que eran auténticos filólogos, o no fueran médicos, o lo que fueran, pues empezaron a aprender lengua griega, a partir de latín, que ya sabían todos los niños, ¿no? Y entonces, en el siglo, finales del 15, y sobre todo en el siglo XVI, pues los humanistas más preciados, ya sabían griego perfectamente, ¿eh? junto con el latín, incluidos teléfonos que se dedicaban a la botana, ¿sí? Como vamos a ver. Lo segundo, fue, el descubrimiento de los textos, es decir, que se empiezan a descubrir, primero, un montón de textos griegos originales, que llegan por la vía de Bizantio, de los bizantinos, todas estas obras, el dioscoides en griego, Nicandro en griego, el galero en griego, empezaron a encontrar eso, esta gente, ¿no? Y para ellos era lo más, era, bum, lo que tenemos aquí. Y, y algunas otras obras latinas, que no conocían, ¿eh? Pero sobre todo, los griegos. Y entonces estos, empiezan a traducirlas, ¿eh? Las traducían, los propios médicos y botánicos, son los que traducían, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, las traducciones de dioscoides, las hacen los médicos, y las ediciones, ¿eh? No era un filólogo, como ahora, un filólogo que se ponía a editar dioscoides, y luego los médicos traducían, no, no, era la misma persona, para enseñarles sus clases, a sus alumnos, ¿eh? Era la misma persona, ¿eh? Qué tiempos. Qué tiempos. Bueno, pues, esto, esta, esta aparición de nuevos textos, generó un rechazo, por parte de los humanistas, de esa tradición medieval, ¿eh? Toda, toda esa, salpa de agarismos, de barbarismos, que habían metido estos pobres adoptores esforzados, que les costó muchísimo, ¿eh? Que difundieron esa ciencia medieval, como pudieron, pues, fueron enemigos acérrimos de esto, ¿eh? No querían ver, ni hablar, ni de los árboles, por lo que suponía, ni de Gerardo de Cremona, ni de Constantino, ni de medicina escolástica, ni de nada de eso. Eso, nada, era nada. Y entonces, empezaron a utilizar, aparte de sus traducciones de textos, en griegos, que ya os he comentado, pues, la terminología botánica del latín más puro, que es la que encontraban en Plinio, ¿eh? Por eso os he dicho antes, que era muy importante, en Plinio, y en algún otro autor que también la utiliza, ¿eh? Y, bueno, está ahí solo utiliza tanta, tanta terminología botánica del latín. ¿eh? Y eso es lo que encontramos, en estos grandes autores, de los repertorios, digamos, botánicos de, de, de la realidad moderna, sobre todo del Renacimiento, que son los antecedentes directos, del XVIII, ¿eh? Del XIX, ¿eh? El siglo XVII es un siglo de transición, ¿eh? Bueno, ejemplo de ello, Leon Hartfuchs, ¿eh? Leon Hartfuchs, que este era, este era un médico luterano, alemán, este era una mala bestia, este era, o sea, los abuelos ponía, pero a los abuelos, no tenía piedad, luego había otros más, moderados, ¿no? Pero este era, este era una mala bestia, además, unas polémicas con, comiense de tremendas, también, pues cuestiones de tipo religioso, porque este era luterano, o sea, se quería hacer el católico, y, pues este fue, aparte de otras obras, escribió, como sabéis, su historia Cypium, ¿eh? y, historia de las especies, podríamos decir, eh, eh, y, bueno, la primera edición es del año 1542, ¿eh? si no me equivoco, habéis repuesto dos ediciones, como veis, pues él, pone, ¿eh? fijaros la importancia que dan a la terminología, no lo veis bien, ¿eh? pero bueno, pone las ilustraciones de las plantas, y luego, los capítulos, por ejemplo, de la Artemisia, y el primer apartado son los nombres, ¿eh? vienen los nombres en griego, los nombres, además, esto ya sí que se conocían perfectamente todas las, todas las fuentes antiguas, o sea, estos conocían todo, ¿eh? pues te ponía ahí los nombres griego, los nombres latinos, ahora mire, los nombres de las goticas, la sofistina, ¿eh? los nombres, en este caso germánicos, ¿eh? en el capítulo abajo de la Genjo, pues tenéis lo mismo, ¿eh? el primer capítulo, es el que está dedicado a los nombres, o sea, los nombres de la tradición, y los que se van incorporando, los nombres de las renáculas, que en el 16, pues ya empujaban mucho, ¿eh? bien, aquí tenéis el final, ¿eh? y al final, y lo vamos a ver también en otros autores, fijaros que dedica un capítulo, os hemos puesto en principio, un capítulo a la explicación de algunas voces difíciles, que saben aquí, este era un filólogo, ¿eh? que significaba ahí el problema de las palabras, de donde podían venir, que podían significar sinología pública, ¿eh? esto es una obra de botánica, ¿eh? luego abajo, veis que los índices son, el índice latino, lo veis aquí destacado, ¿eh? en latina es una operación un índice, el índice de nombres latinos, arriba el índice de nombres griegos, y este incluyó el índice de nombres germánicos, alemanes, ¿eh? claro, ¿qué se encontraban estos? estos se encontraban dos problemas, por un lado, que las lenguas renáculas empujaban, y que todo el mundo no sabía de aquí, y mucho menos de aquí, o sea, estos eran los humanistas delictistas, ¿no? de arriba, de la universidad, o de la corte, o sea, escribían, pero bueno, luego estaban los médicos normales, quizás esto es algo más, pero los boticarios, ya no sabían de aquí, ¿eh? y le voy a mí para que vamos a hablar, entonces estos tenían que identificar los nombres, ¿no? y se utilizaban ya muchos nombres vernáculos, en los distintas zonas, pues los nombres vernáculos de las plantas, por tradición, ¿eh? de las medias, de la baja de las medias, y luego otro problema, es que se utilizaban mucho, por tradición, nombres de aquellos bárbaros, ¿eh? de las traducciones estas bajo medievales, de Gerardo de Limones, eso se utilizaba muchísimo, algunos arabismos, en la tradicional, en las boticas, que no podía llegar diciendo, ahora vamos a cambiar la momentatura, y esto ya no se va a llamar así, eso se utilizaba, ¿eh? y entonces estos, claro, tenían que combatir contra eso, en la medida de lo posible, entonces normalmente incluyen estos índices, ahora vamos a ver otros más, de otra terminología que estaba entrando ya, porque claro, la gente no siempre entendía esto, ¿no? Bueno, ya casi estoy terminando. Un ejemplo muy importante, que nos toca a la recerca, es Andrés Laguna, ¿eh? Andrés Laguna, es un médico de corte, amarillajero, un humanista, un clásico, ¿eh? Y, aparte de, bueno, pues yo ahora, de tipo filológico, de gran médica, de traducciones de médico, un montón de textos, de tipo político, escribió, escribió la primera traducción de, tradición, la primera traducción de, tradición, diez cuerdas a la recerca, ¿eh? Que se editó, con el ámbito de 55, lo he editado de veces más, como veis aquí, en esa primera edición que se ha puesto. Bueno, pues esto me hizo Laguna, como veis, ¿eh? Fue poniendo, lo he puesto un poco revuelto, ¿eh? Puso unas tablas, unos índices, con nombres de plantas importantísimos, ¿eh? En primer lugar, el índice de términos griegos, ¿eh? El índice de términos latinos, los nombres bárbaros, que son los que están, los que se usan por la gotica, en el que me dice abajo. Bárbaros quiere decir bajo medievales, ¿eh? En el medio estermanístico. Y luego hay un montón de nombres en lengua verlácula, en castellano, en catalán, no se ha puesto con el nombre de abril, pero bueno, añadió también, bueno, veis que puso los nombres arábigos, ¿eh? Y añadió nombres de portugués, italianos, otro que del francés también los incluye, y no sé si afuera, ¿eh? Tenemos al final de la obra de Laguna todos los índices que resultan utilísimos, ¿no? Para trabajar con estos textos. Parecido fue, ya no he puesto más, el trabajo, lo hacía en todos, ¿eh? Porque era el problema que tenía, que la tecnología botánica, ¿no? El caso de Conrad Gessner, una revista suizo, que aparte de una historia de los animales, escribió también un catálogo de plantas, fijaros en el título, catálogo de plantas en latín, en griego, en alemán y en francés, ¿eh? Pues este lo puso, ¿eh? Luego lo pone en griego, lo pone en alemán, y, fíjate, oye, fíjate, fijaros que abajo pone, ahí dice, una, ¿eh? Dice, a la vez que, los nombres vulgares de las boticas, de las farmacó, ¿eh? De los farmacopularios, ¿eh? De los boticarios, ¿eh? Los nombres vulgares de los boticarios, de las boticas, ¿eh? Eso también lo he incluido. Y para terminar, os he traído el ejemplo de nuestro querido Antonio de Lebrija, porque estamos en el año, ¿eh? del quinto centenario de su muerte, ¿eh? Es el año Lebrija, como sabéis, o Lebrija, mejor dicho, porque no hay que decirlo en castellano, y también Lebrija se metió con la terminología botánica, ¿eh? Quizás no es lo más conocido, Lebrija lo que fue, es un gran latinista, ¿eh? Un gran latinista, la gramática que le reportó fama fue la latina, ¿no? La castellana, que no trascendió, ¿eh? Eso fue después, pero no trascendió, para nada, fue la latina, y, wow, la fundamental de Lebrija es latina siempre, ¿no? Y él, era un gran humanista que trabajaba muchísimo, que tenía que presentar su familia, aparte de dar muchas clases, pues se dedicó a la labor de edición, que siempre colaboraba con los impresores para cuidar las ediciones. Y una de las que cuidó fue esta que tenéis aquí, que es de una traducción a latín de Dios Conides, de un médico francés muy importante, Rubén, que la publicó en 1516. Y entonces ya fija, la publicó en España, la compuso él, para que fuera editada en Alcalá, y la publicó en 1518. Y al final, como veis ahí, añadió un índice con los nombres de las plantas, hay algún otro concepto. Los nombres de las plantas, muy latinizados a la manera humanista, las tenéis ahí, son términos muy clásicos, que han perdido un poco ese toque bárbaro que os digo, salvo algún caso, y luego puso, en muchos casos, el correspondiente castellano. Y es lo que os encontráis ahí. Con lo cual, lo que yo quería significar un poco es, con lo que es el control lineo, y algunos antecedentes suyos, como sabéis, que trabajaban en el tejerio, y todo esto, de la planificación de las plantas, y por lo tanto, la almacenatura, cuando se puso a componer. Es decir, que muchos nombres de plantas, aunque luego él, los utilizara de otra manera, pero le habían llegado, a través de toda esta tradición. Y le llegaron ciertamente a ella, muy depurados, ya muy clásicos, precisamente por esta labor de los humanistas, de la primera edad moderna, sobre todo, del siglo XVI, y me sigo, que habéis reconocido ahí, pues, muchos de los términos que utiliza, que son muchísimos, y no son términos nuevos, y por supuesto, los creados, son los términos que se habían transmitido, desde aquella antigüedad, pero a través de todas estas circunstancias, que os he intentado comentar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.